Sobre un mundo malherido he venido a traer fuego Sobre la tierra sombría como un carbón de tormento Y cuanto desearía que estuviera ya ardiendo Mi corazón enardece ante el dolor de mi pueblo Llamarada de justicia que desciende desde el cielo Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego Como un fuego que se enciende para inflamar otros fuegos Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho Quema mi alma, me devora Mis palabras son incendio por los niños y los pobres Que sollozan frente al templo Si sufren hay que gritar Dios quiere todo mi esfuerzo Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego Dios Animado por el amor, urgido por el derecho Encierro en mi corazón Encierro en mi corazón La miseria de esos cuerpos abandonados al frío ¿Cómo dejar de quererlos si sonríen por la calle? Como Cristo verdadero, si se inflama como hoguera Si se inflama como hoguera, mi alma llama acción y fuego Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego Dios quiere que es fuego O ye, un compromiso que es fuego Y un compromiso que es fuego